Cuando a mi pueblo llegaron, el año 52, los que dicen que salvaron a mi tierra de un dictado. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad, hoy disfrutan de esa gloria, porque el pueblo enfermo está. Dicen que fue el tirano, que dio muerte a su compadre, porque le robó el amor de la esposa y de su amante. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre, ahí fueron libres los grandes señores, que gritaron libertad. En el año 52, fue el que mató a su compadre. En el año 52, fue el que todito sucedió. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre. Pues mira como alante de la tarde, caballero que el tirano se montó en una patineta. En el año 52, fue el que mató a su compadre. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre. Él mató a su compadre, camarada, porque de pronto el amor realiza. En el año 52, fue el que mató a su compadre. Así me contaron mi abuelo, cuando el 23 se alzó. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre. Imagínate que de pronto, camarada, ese negro lo mató. En el año 52, fue el que mató a su compadre. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre. Hoy el pueblo lo recuerda, que va con todo y eso. En el año 52, fue el que mató a su compadre. Fue un tirano, mira de esta tierra, que nosotros nos traicionó. Dicen que fue el dictador, el que mató a su compadre. Hoy disfrutan de la gloria, porque el pueblo enfermo está. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad. Hoy disfrutan de esa gloria, porque el pueblo enfermo está.